hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es verónica hoy tengo un vídeo súper interesante qué plantas puedes tener en tu habitación para disfrutar de un mejor descanso tal vez te gustan las plantas y tienes un jardín o plantas de interior pero no tienes ninguna en tu habitación en ese caso te encantará conocer estas plantas que te ayudarán a dormir mejor por las noches se suele decir que tener plantas en la habitación no es recomendable porque por la noche ellas respiran y quitan el oxígeno pero se trata de un mito si bien las plantas al igual que los humanos y los animales absorben oxígeno cuando respiran ellas lo hacen en proporciones mucho menores que otra persona o una mascota y no por eso dejamos de dormir con ellas además las plantas producen oxígeno durante el día al realizar la fotosíntesis contrarrestando su respiración nocturna así que si te preguntabas si es malo dormir con plantas en la habitación ya sabes la respuesta ahora que sabes que puedes tener plantas quieres conocerlas te invito a suscribirte a mi canal si te gusta regálame un like y comparte el vídeo me ayudarás un montón así puedo seguir haciendo vídeos como éste 1 lavanda el aroma a la banda es muy relajante y por eso es una de las plantas más conocidas cuando se habla de reducir la ansiedad e inducir el sueño su fragancia ralentiza el ritmo cardíaco baja la presión arterial y combate el estrés también su aroma puede calmar el llanto de los bebés sin embargo es más conocido el uso de aceites esenciales y productos especiales pero a veces olvidamos el modo más sencillo de aprovecharla tener una perfumada la banda en una maceta 2 jazmín al igual que el de la lavanda el aroma del jazmín calma el cuerpo y la mente está demostrado que reduce la ansiedad y su efecto no tiene que ver nada más que con el aroma sino que el color blanco de sus pétalos transmite paz y quietud y es muy adecuado para un dormitorio 3 planta serpiente si aún te quedan dudas sobre la conveniencia de dormir con una planta que respire no tendrás excusas con la planta serpiente esta planta emite oxígeno durante la noche teniendo al mismo tiempo que toma el dióxido de carbono se la conoce también como lengua de suelo por su forma alargada y es una de las plantas más purificadoras del aire en general ya que puede limpiarlo de partículas de formaldehído tricloroetileno y benceno sustancias tóxicas y cancerígenas que están presentes en adhesivos esmaltes y productos de limpieza 4 aloe vera hay muchos motivos para tener en casa una planta de aloe vera ya que podemos usarla por ejemplo para tratar la piel en caso de quemaduras pero además está catalogada por la nasa como una de las principales plantas para mejorar el aire ya que funciona parecido a la planta serpiente que emite el oxígeno por la noche y eso promueve un sueño más reparador 5 gardenias si bien pueden ser algo difícil de mantener las gardenias con hojas brillantes y flores perfumadas son populares para tener en los dormitorios ya que hay estudios que indican que ayuda a lograr una mejor calidad de sueño incluso comparado su afectividad con la del baño lo que puedes hacer es tenerla de día afuera y de noche en la habitación así recibirá la luz y el aire de día y de noche nosotros disfrutaremos de su aroma 6 hiedra inglesa puede mejorar según estudios los síntomas del asma y las alergias además el colegio americano de alergia asma e inmunología informó que la hiedra inglesa elimina el 94 por ciento de las heces en el aire y el 78 por ciento del moho en el aire en sólo 12 horas por eso esta planta es ideal para mejorar la calidad del sueño sobre todo en personas con dificultad para respirar 7 lirio de la paz su nombre nos puede hacer pensar que esta planta debería ser indicada para acompañarnos durante la noche y es cierto es otra de las plantas que según la nasa purifican el aire y ayudan a filtrar componentes dañinos como el benceno y cloroetileno y las toxinas de formaldehído además la humedad que desprenden sus flores puede aumentar la humedad de la habitación hasta un 5% y esto es beneficioso para dormir ya que suprime microbios transportados por el aire que pueden provocar alergias también ayuda a aliviar las narices secas irritantes y gargantas que te mantienen despierto toda la noche ahora sabes que algunas plantas pueden ser tus mejores amigas durante la noche cuál de ellas vas a poner en tu habitación yo ya tengo mi favorita te agradezco por ver el vídeo si aún no te suscribiste te invito a hacerlo comparte este vídeo con todos tus contactos para que otros también se enteren y seguro te lo agradecerán qué te han parecido estos consejos me gustaría que me dejaras tus comentarios y sugerencias para próximos vídeos nos estamos viendo prontito chau chau